Bueno y aquí tenemos a Hapu contra Azure Cloud. Azure Cloud es alguien que conoceréis de películas anteriores y Hapu pues aquí lo tenemos con un peinado muy muy acorde al torneo pero que Azure Cloud sí que le ha quitado imperial bueno lo de quitarle Runny como Azure Cloud por parte de Hapu como lo veis vosotros es que está forzando está forzando el doble mirror al bannear eso porque tú sabes que Azure Cloud va a quitarte de imperial con los que tienen en la mano a ver lo que seguro que van a abrir los dos de shadow a ver quién gana el mirror yo creo que prefiero hacer el doble mirror que yo tengo que dar más mira al Runny bueno bueno eso me voy no sé no sé porque teniendo forestal teniendo forestal deberías tú tener la batuta escucharon? supongo que si. Si si si. Ah vale si. Venga suerte. Va muy rápido la cosa pero todavía no empezó tranquilo. Ya ya ya. Te va a girar. Ya te toca. Ya empezó. Aunque a una ronda. Tú mientras no nos spoilees cuando vuelvas Venga. Como lleven las skins me parto. Interesante. La skin del anime que esperaba. Ya claro. Es que alguien se esperaba otra cosa en serio cuando vio la carta del anime. A mi es que las skins que han salido no me gusta ninguna de las dos y eso que hay una que se nada. Pero es que el dragón quien quiere una cosa que te esté rugiendo. Bueno aquí vemos el mazo este de Azure Cloud de atajos que yo creo que es el estándar también. No hay ningún cambio. Doble triple a eriza. Es una carta que tiene mucha importancia la verdad. Al fin y al cabo tienes el arco es una mecánica de robo más como el sagitario. Tienes el hechizo que hace daño extra a la cara pudiendo hacer cara al lote K. Es una carta muy muy sólida. Por si yo no comprendía la gente que jugaba alrededor de hadas teniendo eso. La verdad es que el atajo que se jugaba al principio la expansión. No y también porque vas rascando daño con las hadas. Es que hay otra forma de jugarlo. Lo que pasa es que se ha visto que esta forma es la más eficaz. Y que la otra dependes de robarte. Hubo otra época que se jugaba con 10 cartas de atajos más. Bueno aquí a ver que nos trae Japu. Tiene 3 lunas, 2 mineros, 2 cagueros y se ha quitado un esqueleto para poner una luna más. No es mala decisión. Esto ya son gustos personales. Sí. Hay que recordar también que el caguero consume nigromancia. El esqueleto consume nigromancia. Entonces si quieres jugar con más dedicación a lo que es las mecánicas de luna. Cuanto menos cosas te consumen nigromancia mejor. Entonces aquí piensa que tiene casi la misma cantidad de lunas que he visto que consumen nigromancia. Así que va a tener la nigromancia cuando juega a luna sí o sí. Y al caguero el robártelo y que mate una cosa es bastante improbable hoy en día. Sí. Al final el caguero es bastante estándar lo de las dos copias. Si solo quieres que te genere la espada. Como se muere alguno luego se reaniman. Al final siempre se generan un par de hechizos. Ya. Fácilmente. Gracias por el follow. Welch94 Encuentra horrible el Hada líder. A ver. Es kawaii. Pero es que ya te digo. Teniendo todo lo que tenemos. Teniendo la posibilidad de tener a la Dika en Forestal. Pues ya tienes ahí una buena waifu. Tienes también a la chica del anime. Tienes a... Hay muchos personajes decentes como líderes ahora mismo en Forestal. Pero bueno. Sigue teniendo que poner cosas nuevas hacia el cabo. Vienen de... Recordemos que vienen de un lobo líder. Así que me parece bastante correcto. Me salió el lobo líder. Yo tengo la suerte de que no tuve esa mala suerte. Creo que no lo he usado todavía. Eso... Y por ello mantienes aún mi respeto. Ah si. Sacarán las cartas legendarias del anime. Sí. Pero... Salen potenciadas. Porque las cartas tal cual en el anime están para el estadio del juego en el que están jugando. En el juego de Switch. Que ahí recordemos que van muchas expansiones por detrás. Entonces esas cartas son muy fuertes en ese momento. Actualmente pues no harían mucha cosa. Necesitas... Poder jugarlas por costes reducidos. Con atajos. Con fragmentos. Y cositas por el estilo. Porque es que... Ya estamos viendo de que... Lo que estamos viendo en rotación aquí. Nosotros vamos como dos años por delante del anime. En cuestión de mecánicas. Así que... Cuando incorporas cosas que son de esa época. Pues... Obviamente tienes que... Potenciarlas de alguna manera. Si no, no van a tocar la mesa en la vida. Es que no se jugarían esas cartas. Si es muy triste que sacan la legendaria esa y no se usan. Pero... Triste es la legendaria que ha puesto en clerical. Que es horrible. Pero bueno. Es útil. No te cuesta nada. A ver. Por lo menos un Sai Sai que lo tiene matado. Piénsalo así. No, no. Si. El combatiente es otra cosa. Yo hablo del diseño de la carta. Es de... ¿Por qué todos los dioses feos tocan para mi clase? O sea... Que son... ¿Qué pasa? Que el que juega clerical es un discípulo de Cthulhu. Ojalá. Porque entonces... Sería mejor. A ver. Las legendarias nuevas son buenas. Sobre todo la que hemos visto de Negromante es muy buena. Muy buena. El tema es a ver si con todo lo que viene y lo que está ahora mismo. Pues... Si llegan a cobrar importancia como para jugar alrededor de ellas. Porque ya estamos viendo de que las clases que son top están ahí muy bien. Algunas perderán cosas importantes pero no es que mates por completo el formato. No es como cuando estábamos con el Rúnico de Ritos de Tierra y de repente se murió absolutamente todo lo de Rúnico Ritos de Tierra en una expansión. Porque recordemos antes hubo una expansión en la que solo se jugaba Ritos de Tierra y a la siguiente adiós muy buenas. No se jugaban ni uno solo. Se fue el Mago Negro. Exacto. El Mago Negro, el Doricalco y ya se olvidó por completo. Perdieron el fin inicial. Si es que... Las cartas como ha dicho antes son... Las cartas que hacen daño directo... Si el mazo no tiene eso... Ahora mismo no puede competir con el resto. Porque si lo tiene. No, si. Es que la única clase que no tiene daño directo es Clarical. ¿Y por qué? Pues porque tiene millones de curas. Y tiene Ra. Sí, pero Ra es el menor daño directo. Sí, por eso yo llevaba a Juanita para... Si alguna vez no me llegaban a pegar también en un mirror, pues así. Mira, Japo está ahí a tope. A tope de ahí. Tiene la mejor calidad de cámara que clear. Y hacer a Cloud lo vemos ahí bastante serio. Sí. A ver qué hacen con las cartas iniciales. A ver. A ver, pues Japo se queda al hechizo. Vale. Y una... Supongo que te la puedes quedar también. A Zeraclaus se ha quitado todo y le ha salido muy bien. Le ha salido estupendo. Un poco de hechizo. Bueno. No está mal. Tiene... Tiene el que sacar. A ver, es un poco lento. Sobre todo teniendo en cuenta que va primero lo que tiene Japo. Sí. Pero Azure tiene muy, muy buena mano. A ver, Japo si se roba ahora algo de daos. Ya se le soluciona. A ver, tener doble alberta es una porquería. Pero bueno. Y a Zeraclaus lo bueno es que tiene la alberta. Y luego puede hacer el típico turno de juego Sagitario. Me lo devuelvo. Ah, es que el turno... El turno 3 va a ser Sagitario-Lobo. O alberta, ¿no? Eh... ¿Puedo jugar y alberta? No, el turno 2, Sagitario-Lobo. El turno 3, Alberta. Sí. Un turno 3, Alberta. Y turno 4 puede hacer Sagitario-Lobo. 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 O lo que toque. Tú vas segundo, así que... Puede hacer muchas cosas. La verdad es que pinta muy bien. Es más. Es más. Puede jugar ahora este. Y que vaya robando con él. Claro. Para jugarlo doble atajo en el 4 y saca ya igual. Exacto. Y no está gastando recursos. Japu, sí. Se ha robado el coste 2. Bueno, Japu... Ahora debería jugar el coste 3. Sí, el que saca... Más que nada porque necesita bichos que puedan rehusitar a Celeste. Va muy bien, Japu, eh. Tiene... Va a poder llegar a una muy buena velocidad. Para ir primero, va muy bien. Oh, Tanuki. Y Azure Cloud también va a tener una mano de robar musk. Sí, sí. Además... Es que... Para ir primero, va muy bien. Además... Es que puede hacer Tanuki... El... Tanuki... Tanuki primero. A ver si robas con algo. O si no, puedes tirar directamente a Alberta y matar al Calguero. Yo tiro a Alberta y que caga a Calguero, ¿no? Sí. No, no. Es mejor. Es mejor porque Calguero ahora mismo no produce espada. Simplemente se va al pool de cosas... Exactamente. Pues al menos evita una espada. Sabes que lo va a resucitar Celeste. Así que la espada la vas a acabar teniendo. Pero te estás quitando daños. Y ya está jugada Alberta. En turno 3, jugar a Alberta está muy bien. Y en turno 4 vuelve a salir a Alberta con la jugada que hemos dicho. Sí. Así que le puede sacar otra vez provecho. Está muy bien. Tiene muy buena mano Celeste. Y tiene atajos de sobra como para poder sacar a Alberta mil veces. Sí, sí, sí. Es la típica mano de atajo. Que a menos que Hapu corra mucho y cargue mucho la última voluntad. Y tiene la mesa de guardia, está muy bien. Sí, pero aún le faltan las mecánicas. Lo bueno que tiene Hapu es que tiene las dos hechizas para robar. Vale. Oh, Cris. Oh, ya tiene a Cris. Pues... Pues... Estos son cosas, eh. O sea, son cosas. A ver... Por poder podría hacer una cosa interesante que es... Aparte la Celeste también para el combo. Porque no cae. No, pero la Celeste es para cortar el combo. Vale. Y aquí... Podrías matar a la 3-3. O dejar todo esto vivo para que tu rival lo limpie. Eh... Mira... Lionel no está bien. Está... Está ahora mismo con mucha presión Hapu. Y no... No tiene forma de resolverle ahora mismo hacer Claude. Puede tirar atajos para ir cargando cosas. Pero... Le faltan las cartas importantes. Le faltan el hechizo. Le falta la Dika. Sí. El Lionel lo tiene, pero... Es que le faltan las cosas importantes. A ver... Lobo... Oh, le ha tocado tarde. Esto le hubiera salido estupendo. Si hubiera sido la carta que se hubiera topdeckeado. A otro Tanuki. Pues puede hacer... Pegar con el Walder. Tanuki y... Y devolverse al Walder. Pero se va a quemar cartas con eso. No, va a salón al ver. ¿Tiene pitas ese Evo? Sí. Si hace Evo es porque va a tirarle en él. Si no... Va a matar al 3-3. A ver... A ver... Eh... Si quieres reducir la presión del rival tienes que matarla a 3-3. De la otra forma estás metiendo otro bicho más en el cómputo. Exacto. Y son la misma amenaza en cuestión de daño. Va a matarla a Celeste. Ah, porque puede tradear el Dot-Dot. Sí, pero la espada ya está generada. Y es daño que pierdes a la cara. Y... Y un bicho muerto más... Madre mía... El turno que va a hacer. Y tradea... Y tradea a esta también. Pues esto creo que va a ser... A ver... Japu tiene ya los 5. A ver... Eh... Ahora mismo lo que... Lo que le falla a Azure Clau es que... No tiene hadas. No... Para dárselas de comer a los amuletos. Tiene 50 millones de amuletos en la mano. Mira que tú no, ni cara. Sí. Pero... Ahora roba, ¿verdad? Mmm... Déjame ver... Eh... Celeste, Calguero, Calguero... El otro... Eh... Cuatro tiene seguro. Sí. Cuatro más ella 5... Oh, y otra Celeste más y el minero. Pero... Puede sacarse incluso una espada más de Calguero si quiere. Si quiere. No, no le importa ahora mismo. Es más, debería... Debería jugar alguna cosa para que quede jugada. A ver, pero... Pero es que... Si te la matas ya tiene uno más y puede que... Sí. Es más, tiene dos mineros. Tira uno. Tira un minero. Y le genera... Y le genera la espada. Y le deja una Celeste en mesa. Que Celeste tiene golpe letal. ¡Ay no! Le genero a este. ¡Oye! Ese que... ¡Guau! Un turno. Bueno, era mejor que hubiera generado a Celeste. Sí. Sí. Eso a Celeste. Ha salido ese. Bueno... Sirve para lo mismo, ¿vale? Sigue contando como bicho. Ya, pero... Es mejor en todo Celeste. Porque... Celeste... Es mejor. Tiene cuatro heridas. Hace daño al morir. Golpe letal. Golpe letal. Infinitamente mejor. Pero bueno es mala suerte. A ver que tiene la dica. Azura Cloud. Le falta el hechizo. A ver... Va... Va bien. Va bien. Pero... No... El que dice está cargado. Pero para generar el... El que... El otro. El 5-5. No, no. Obviamente. Si no tú puedes... Eh... Aquí el Wicked. Genera otro Vans. Es que... Es que se ha matado mucho. Tiene a Luna. Tiene a Luna. Creo que es capaz de cargarlo este turno. Niper. Me gustaría ver la cuenta. Pero... Si está haciendo... Con el Minero. Con el Minero puede que sí. Otra vez al E3 me respondiste. Si. Con el Minero creo que lo tiene cargado ya. ¿Verdad? Si. Lo tiene cargado. Si. Y con esto evolucionado son 3 guardianes. Y uno de ellos que pone guardian a otro. Pues ya está sacado. Lo... Lo que hemos dicho al principio. Como... Fíjate que esa ro... Y ahora le venía el hechizo. Ah... Qué mal. No puede pasar, ¿no? Imposible. Mata a uno con un... Si, si. Ha venido un 7-7-4-4. Ah... Este es el poder de... El poder de Nigromante. Es con que le limpias dos a 3 bichos. Si no tú no te vas a salir. Jejejeje. Me voy a intentar limpiar al máximo. Si. A ver... Por poder puede hacer una escabechina. Pero... Eso no te va a salvar. Si, puede limpiar bastante. Porque el 7-7... A ver como demonios te lo ha quitado de encima. Eh... Siendo efectivo me refiero. Ahora tienes que tirar delay... Lionel... Le ayuda al matar 5-5. La cura va a la cara. Como eso te devuelves un amuleto de esos. Ahora entra... El otro. Se va a ese otro amuleto. Ahí está. Uno. Otro. Y han ido mal repartidos. Y han ido mal repartidos encima. Y así han ido mal. Tiene que volverse el otro amuleto. Y rezar. Rezar porque vaya el... Que tic. No, no. Pues le limpia. No. Limpiar limpia. Pero es que... Esto lo va a repoblar el 7 turno. Es que el 100... Si. Está repoblando. Que sigue. Está 15 de vida. Y con doble en la dica... Si tienes las cosas... Puedes limpiar. Y tiene el hechizo de Ceres. Tiene el hechizo de Ceres. Claro. Daño al Cris ese por ejemplo. Con la moto. Si. Es más. Sería una cosa muy óptima. Serían... Eh... 5 pps. Tendrías 2 más para jugar. Al de Latinoamérica. También puedes jugar directamente a Celeste. Pero yo creo que mejor sería Cris. Con el hechizo en Cris. A ver, Celeste no está mal. Y el de Latinoamérica. Y al de Latinoamérica le pones la curación. Celeste incluso puedes tirar Celeste con... Con cagadaño. O que te cure. No, no. Que me va a cagada... Me va a cagadaño. No. Aquí sería Cris. Metiéndole el ataque a Cris. Y la cura al de Latinoamérica. Exactamente. O vas enteramente a Celeste. E intentar impedir que pueda hacer cosas tu rival. Y al siguiente turno. Ya ganas. Es que Celeste te da un turno extra. Yo creo que por eso ha superado Celeste. Y Luna. Bueno. Aquí gana la evolución. Y evolucionará Luna. Para estamparla ella. Está bien. Está bien. Y tiene el hechizo ese. Que... Bueno. Que también puede venir bien en algún momento, ¿no? 7-7. Es un 7-7. A ver cómo vemos si lo quitas de encima. Y sin hechizo. 7-7 sin hechizo. Y que después va a venir otro. Una plantita. Aquí lo único sería jugar a la planta. La planta inutiliza a Celeste. A que no te maten a ti. A que no te maten. Sí. Si... A ver. Y no utilizas a Celeste durante un turno. El otro se va a comer daño. Y sería eso. Darle a... Aquí en este caso. Pues por ejemplo yo le daría a Chris. Le daría la cura. En lugar del daño. Mira. Porque tú lo que quieres es sobrevivir. Si sobrevives ganas la partida. Mira que buena evo. Para que no lo mate con doble hechizo de... Ah, que va a traer. Claro. Así que tiene que tener. Para que se muera. Para que se muera en el turno del rival. Pero ahora venimos... Oh, eso... Oh, ese hechizo hubiera venido estupendo. Sí, para... O sea, aquí eso. El... Yo pondría la cura a Chris. Eres Chris y ya está. A ver. En turno... No, porque tienes que tener un hechizo para limpiarle. Claro. Chris y ya está. Eh... Chris y espada. O sea, el vaquero también puede... Chris y esta, ¿no? Sí, Chris y espada. Y pones el... El... El muñeco de luna. Y entra un caguero. El caguero no está potenciado. Y lo bueno es que... Tienes el guardián ese. Sí. Que... Ahora mismo es muy difícil limpiar todo esto. Aún así tiene la dica. Recordemos que tiene una alberta ya jugada. Tiene doble hechizo de atajos. Así que... Aquí... Pues... Puede que incluso la gaoteca. Pasa que tiene que pasar. Que es difícil, eh. Está a 14 de vida. No es tan difícil. Bueno, pues... Pasar por un 7-7 y un 6-6. No, que... Mira cómo va. Pero cómo... Cómo nos mata. Pues... Se devuelve ahora la wisp. Tiene dos wisp más. Tiene ahí para jugar un mil cosas. Yo es que no veo... No veo cómo pasa. Y como de el guardia al 2-2... Tampoco... Tienes que pagar también. Ya. El problema es que está el caguero ese para recibir la guardia. Si... Si... Si logras que se muera. Tienes que matar primero al 7-7 y le da guardia a Chris. Sí. Exacto. Si muere primero el 7-7 y le da guardia a Chris. El problema es que tiene que pasar. Tiene que hacer... Oooo... Ya no puede jugar el hechizo ahora. A ver... Sagitario... Va a limpiar con el... Eládica. Ah... Y encima le curaba al morirse, tío. Si. Es que... Ya te decía yo. Tenía que darle la cura. Claro. Y ahora esto. Ahí para... Y... Y pegarle en la cara. Fíjate todo lo que ha tenido que hacer. Que... Y todo para ganar un turno. Y... Y tu rival ha terminado con más vida que con la que empezó. Madre mía. Y mi... Y ahora tu rival mira lo que hago. Pues... Mmm... Yo creo que simplemente... Juegas... Eh... Bajar bicho. O encima darle guardia a la 2-1. Eh... No. La 2-1 la juegas. Después juegas a... Y robar incluso, ¿no? Latinoamerica. Robas con ellos. Lo que quieres es tener muchos cuerpos. Entonces primero la juegas a ellas. Después juegas a este. Eh... No vas a ver si... No. Muy bien. Jajaja. Muy bien. Tiene otro más con última voluntad. Un Wisp. Jajaja. Jajaja. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Un pasto... Con pasto puede limpiar. No. No puede limpiar. El de latinoamerica queda vivo. Y... ¿Puedes jugar a muertos pasto? No. No. Eso si que si fuera turno 10. A ver. Bueno, esto es lo que decía Sai, que deberían haber abierto los dos con Nigromante para hacer el MIRROR. Forestal es muy complicado aquí. Tu mecánica pasa a través de ganar las guardianes. Y Hapu tiene 12 años de la mano. Exacto, que como quede cualquier bicho, son palarrayos. Y con el pasto, sí, matarás a dos bichos, pero... Quedan tiene que hacer eso, ¿no? Es que no tiene evoluciones para jugar el Sagitario. El Sagitario no tiene para usar. Tendría que jugar el hechizo de las hadas... Claro, sí, puede jugar Sagitario con el hechizo, pero parece súper malo. Y juega esto sin el soporte de otros amuletos. O sea, les ha dejado uno de vida. Es que va a jugar Arisa. Sí, porque es la única opción. Con Arisa limpia, porque eso no... Realmente es mejor así, creo. Y habiendo hecho esto, ¿por qué no jugó el Sagitario primero? Se ha muerto, se ha muerto. Sí, se ha muerto. Ya está. Además lo sabe. A ver si Hapu lo ve. Hapu, tienes varios pararrayos en la mesa. Úsalos. Sí, yo creo que lo ha visto. Pues no está viéndolo. Está pinchando la carta que no es. Bueno, tú ya sabes que lo de la carta... Vale, vale. No, no, lo ha visto, lo ha visto. En cuanto ha pinchado uno, de repente ha ido full. Además que veían fuertes. Bueno, primer enfrentamiento para Hapu. No está nada mal. A ver, era el sencillo, entre comillas, porque era Negromante contra Forestal. Y a ver ahora, él cuando vaya con Forestal, o el Mirror, o contra Negromante. Y pasarlo del mal. Yo es que no entiendo por qué ha salido con Forestal a Zero Cloud. Yo no hubiera salido con Forestal. A lo mejor hay una estrategia fuera oculta que yo desconozco, pero yo no hubiera salido ahí. Ahora es que es como salir el otro con Negromante. Se puede hacer esto. Ya, pero es que tú le has dejado sacio. No sé, te estoy diciendo que... Mira, Mirror de Forestal ahora. No, te estoy diciendo eso mismo. Te estoy diciendo eso mismo. Ah, vale. Casi es culpa suya. Vale, Mirror de Forestal, y... Vale, Hapu se ha quitado todo, incluso el amuleto. Vale, le ha vuelto. Y a ver a Zero Cloud, tiene muchos atajos ya, eh. Ya si le tocara el amuleto, sería la leche. Porque tendría... Tendría las hadas para darse las de comer. Tal vez quitarte el... Es que los tres son muy buenos. Los tres son excelentes. Es que los tres atajos que tienen son excelentes. Porque puedes hacer en turno uno, el fabricarte las hadas. Turno dos, pasto devolvértelo y entrar en Walder o lo que sea. Uh-huh. Oh, se quita. Esos dos. Le ha salido muy bien. Le ha salido muy bien. O sea, tiene el amuleto y tiene el tanuki. Estupendo. Es cierto que si tiene el amuleto cargado... Es buenísimo ese amuleto cargado. Pues... Esto pinta demasiado bien para Zero Cloud. Demasiado bien. Porque puedes jugar el Walder directamente desde la mano, si quieres. O esto. A ver, esto es mejor, porque después se lo da de comer al amuleto en el turno dos, obviamente. Después tiene... En el turno tres tiene Alberta. Y a partir de ahí ya tiene Tanuki y lo que surja. Porque va a robar con el amuleto. Tiene muchas cosas. Bueno, tiene a la arquera. Vale. Sigue yendo muy por delante Azul de Claura ahora mismo. Pero, pero, pero... Eh... En la clara ahora mismo tiene la mano que quiere. Le falta la dita. Hmm. Ya es que le vaya entrando. Después de unos pocos atajos... Y entra la dita. Hmm... Y Jappu aquí... Otro amuleto yo creo. Si, otro amuleto. Lo tiene que hacer. Y ya el siguiente turno va a matar Issa. A ver, va a generar un Hada este turno. Porque ya el primer turno robó. Con este va a robar también. Está asegurando tener un Hada por turno con guardia. Si, si. Oh, y el Balnery. Pues esta es la dita. Oh, pues Azul de Claude. Azul de Claude ya tiene muy cerca el combo. Con lo que tiene en la mano. Vale. Alberta. Ahora. Y... Tradea. Y pega de uno a la cara. Alberta da igual. Además, la diferencia de que él tenga la amuleto. Aunque el otro tenga dos. La amuleto cargada casi... Es cómoda. Es que es dos. Literalmente. Dos, no. Tú sumas todos los efectos y al final son dos. Es que estás haciendo dos efectos por turno y el de cuenta revisiva es la misma. Es la misma. Vale. Arisa. Muy bien. Aquí tiene el arco. Por lo que potencia lo que hay en la mesa. Limpia el Hada. Pero ahora es el turno de evolución. Y aquí esto pinta muy mal. Para... Para Hapu. Mira el turno más fraco. No pasa un turno más fraco. No pasa un turno más fraco. Wisp. Tanuki. O... O Arisa. No. Tanuki y ahora Arisa. Y tiene el Walder. Ale. Alberta. O sea... Buah. Que burrada. Evolución Arisa. Y se pone el hechizo de coste cero. Esto pinta muy hardcore ahora mismo. Muy muy hardcore. Ya me paso limpia. Encima le puedo pegar a la cara. Y... Y saca partido a la Arisa. Y... Y... Y la mesa que dejan no es la misma. Muy bien. Uf. Es una Arisa 6-4. Uh. Otra Arisa. Oh. Y no solo eso. Sino que tiene también el de los amuletos. Que pena que no tenga ningún bounce. Que si no... Uf. A ver. Puedo dejar en un mismo turno el Vaquero. Evolucionarlo. Pero no tiene bounce. Sin bounce el Vaquero no pinta nada. Bueno. Puede meter a Arisa. Si. A ver. Evo. Juega hacia el Lionel. Lionel. Meta Arisa. Pierde un amuleto. Meta Arisa. Ehm. Si. Tiene uno en la mesa. Por lo menos le limpia bastante. ¿A lo hace así? Vale. Claro. No. Lo pierde igual. Hombre. Está perdiendo el arco que generaría esa. Pero limpia toda la mesa. Ah. Pues no se la queda en la turno. Ah. Van empatados. Pero es que el tema de las cantidad de cartas útiles que tiene el Cdclaw en la mano. Si. Es que... Cdclaw como que ha... Bueno. También tenemos el tema de que ahora mismo en la mesa. Eh. Lo que tiene en la mesa Hapu. No es ignorable. Y está 19 vidas. Como no le hagas a Tecati. Hay que limpiar eso. Si. Y no es sencillo de limpiarlo. Con la mano que tiene... No puede, ¿no? Mmm. No. Tiene que buscárselo. Oh. Es una ayuda. Si. Pero no tiene más bounce. Acaba de gastarlo. Uff. Es que es muy hardcore esto. Puede tener que jugar un Wilder. No. Puede invocar un Wilder desde el mazo con este. Ese... Ese sería otro... Ahí le entra... Ahí le entra... Ahí le entra el... Ah. Ah. Tiene que tradearlo. Bueno. Por lo menos limpia todo. Hmm. No se queda mal. A ver. Mal no se queda. Y no ha perdido tantos recursos. Y puede jugar el arco para... Para tenerlo jugado. Si. El arco que lo juegue. Y entra el Berta. A ver. 16 de vida. Ya rascando más vida, eh. Ya. Pues si tiene los atajos. Tiene letal. Eh. Wilder. Hmm. Doble atajo. Puede ganar. 19. 19. A ver. Con la Dica. La Dica. Puede jugar Wilder. Devolverse Wilder. Wisp. Eh. Jugar otra vez el... Jugar el Wisp. Eh. Jugar el Wilder. Hmm. No. Wilder otra vez se lo puede jugar. No. Dos veces solo. Sería. La Dica. Evolucionar a la Dica. Lionel. Eh. Él no tiene alberta. Bueno. Le queda un Wilder desde el mazo. Pues entonces si. Ese es el daño que falta. Bueno. No tendría ni que usar Lionel. No tiene el hechizo de corte cero. Pero. Da igual. Tendrías. Tendrías que poner las cosas para poder jugar a Lionel. Que sea una carta jugable. Aquí sería jugar a... Aquí al Wilder. Devolvertelo. Oh. Evoluciona a Wilder. Entonces no puede evolucionar a la otra. No. A ver. Esperará que evolucione con las mecánicas. ¿A 8? No sé cómo lo va a conseguir. Ah. Con el hechizo. Claro. Y se vuelve la Dica. Ah. Lo hace. Lo hace. Lo hace pasar la Dica. Con tres cartas en mano. Está. Está. No. Pero tiene. Tiene los atajos. Azures si tiene la tal. Azures si lo tiene. Sí. Azures si lo tiene posible. Azures si lo tiene posible. Azures si lo tiene posible. Sin duda. Ahí Japu lo que esperaba era de que con lo que tiene en la mano. Poder evolucionar automáticamente la Dica. Y con el asal. Con el hechizo que tiene en la mano ya sería para la cara. Tiene muy poquitas cartas. No. Mira. El Japu ya lo ha visto. Bueno. Empate. Buah. Y con todos los hechizos encima. No. También. El irsegundo le ha dado mucha tranquilidad en cuestión de evoluciones a Azures. Sí. Azures ha robado. Muy bien. No. Y también ha jugado muy bien. También ha jugado muy bien. No. Evidentemente ha jugado la Dica. Hmm. Pero ha robado. Azures yo creo que ha robado un poquito más. Sí. Bastante. Bueno. Forestal es un mazo muy complicado de jugar. Y aquí. Lo han jugado. Nivel. West. No. No han jugado bien la Dica. Por ahora. Nivel CAO. No. Nivel West. A ver. También estamos hablando de Azures Clau. Que es alguien de muchísimo renombre. Y Japu. Pues. Que. Está haciendo muy bien. La verdad. Vale. La mano de Japu. No está mal. Pero la de Azures Clau. Está muy bien. Ya si le tocara Luna. O le tocara el esqueleto. Pues. Mejoraría todavía. Uff. Muy lento. Lo de Japu. Y. Lento contra. Iba primero. Lento contra. Mira. Tiene algo jugable. A lo mejor se lo guarda. Para tener dos. En el mismo turno. Sí. También jugarla ahora. Es una opción. Por si te toques el amuleto. También. Es que es más probable un atajo que el amuleto. Pero. Es cierto que el amuleto es más recompensa. Sobre todo. Cuando vas primero. Tienes pocas cartas. Necesitas robar. Y. Si no tienes el tanuki. El amuleto. Ah mira. Bueno. A jugar hadas. Y ya está. Ya está en la mesa. Ahí. Ahí a rascar poquito a poco. Tiene que hacer daño. Vale. Aquí. Está obligado. A jugar el de la Ciudad América. Le va a responder con alberta. Alberta responde muy bien. Le va a pegar un poquito. A cara. Hmm. Es más. Por poder. Podría no tradea siquiera. Sí. Puede pegarle a la cara también. Exacto. Si su plan es. Rusia. Sí. Porque piensa que si no le la matamos. Madre mía. La de cartas que tiene para matar a los bichos. A hacer clau. Si. Como que tiene todas las copias. A ver. Por poder. Puede limpiar esas dos hadas. Es que esa celeste. Esa celeste. Creo que se la quiere guardar para el turno 6. Pero viendo como le va la vida. A lo mejor está diciendo. Uy. Que a lo mejor me llego. Tirar uno no está mal. Ya. Tirar dos me parece. Pero tirar uno. A ver. Otra cosa que puede hacer es. En Latinoamérica chocarlo. Matarlo. Que vuelva a entrar. Y. Y jugar al caguero. Mmm. Eso me gusta. Más le pone una muerta. No. Celeste. Bueno. No está mal. Ya tiene un muerto. Un 5-1 que hay que matar. Mmm. Si no mata eso. Que pegan 5. Si, si. No hace gracia. Oh. Y no lo puede matar. Es que mal. No. No. Si que lo puede matar. Tiene la dica. Es más. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Horrible eh. No puede dejar vivo ese bicho. No. Perder una la dica. Duele muchísimo. Pero. Pues. No lo va a hacer. Oh. Esto duele eh. Uff. Esto duele mucho. Pues esto va a ser. Esqueleto. Matar al esqueleto. Y. Caguero. Fácilmente. Si. Bueno. O. Caguero. Matar al caguero. Y. Y jugar al esqueleto. Y el esqueleto luego. Si. A ver. Que quieres que se suba en la moto. No. Incluso puedes hacer. Caguero. Que se suba a la moto. Eh. No. El esqueleto. Vale. Esqueleto. Y luego. Y matas al caguero. Si. O sea. Así no perder la moto. Guay. Le pega de 7. Uff. 7 duele eh. Es una burrada. Es mucho daño. Uff. Aquí puede que se lo guarde. Porque ya llegará. Al siguiente. Al siguiente turno ya roba. Ya. Pero teniendo a Chris. Teniendo a Chris. A lo mejor estas trapezas. Pero como va a salir celeste. Y. Va a estar el siguiente turno. Brutal. Porque va a jugar al ojo. Si. Y con celeste. Siempre puedes evolucionar a celeste. Chocarla. Y. Y cuando ella muera. Si es que muere. O si no. No muere. Porque tiene mucho culo. Pues. La puedes matar con el wicked. Y que salga una cosa. Lo que sale de celeste. Y lo que te meta el wicked. Esto es duro eh. De limpiar. A ver. Tiene un bounce. Y tiene a Lionel. Así que no es tan duro. A ver. Con Lionel. Y puede matar. Si. Si. Con Lionel. Mata el 7-3. Que es el mas peligroso. Ahora. Juegas a Arisa. Ella se monta ahi. Hace limpieza. Porque es Arisa. Si. Esta muy bien. Si. Y ahora. Sale ese esqueleto. Eh. Se va a buffar toda la mesa. Por eso que muere. Wow. Es una mesa muy fuerte. Pero claro. Es que. Rival tiene mucha ventaja. Tiene celeste en moto. Oh. Y tiene Ceres también. Uy. Ceres. Oh dios. Chisos. Celeste en moto. Estos son muchos. Estos ya son muchas cosas eh. No. Pero va a matar a Celeste. Mirtan las últimas voluntades. Eh. Este turno no. Pero el siguiente turno. Ya te acuerdas. Mmm. Mira. Si choca. Si choca este. Tiene una evolución gratis. Con. Con Luna. Es más. Yo creo que sería lo mejor. Sería chocarlo. Juegas a Luna. Recuperas una evolución. Si. Le puedes ataque a Luna. Eh. Luna. Luna al fin y al cabo. Es un cero de ataque. Juegas a Ceres. Vale. Matas a ese. Ok. Bueno. Es lo mismo. Esto es lo que hemos dicho. Fijate. Empiezas a matarse a todos los bichos. Ya está. Así que está. Oh. Ya sé lo que tiene en la mente. Doble moto y el hechizo de Ceres en la mano. No. Que pierda. Que lo tiene ya cargado. Ay dios. Que dolor. Tiene letal. Tiene letal a la vuelta. Haga lo que haga. Si. Se acabó. Porque tiene el minero además. Para poder matarlo. Eso si. Ha tenido. Eh. Claro. Habrá contado la taja. Y como le mate al otro. Al otro 5-2. Otra moto más. Si. 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 Ya está. Madre mía. Que locura. Da igual lo que haga Hapu. Da igual. Que locura de... Es que fijaros. El daño que está sacando desde la mano. Lo que estábamos diciendo. La capacidad de sacar daño desde la mano. A ver. Ahora sería jugar la dica. Para recuperar los bp's. ¿Cuántas al tiene? Pues el de atrás. Cuatro como mucho. Ha ido muy lento. Ha ido muy muy lento. Venga. Por ejemplo. Ahora ya no puede jugar a la dica. Juega el tanuki. Para que salga un Walder. Pero es que aún. Va a quedar Ceres viva. Pase lo que pase. Esto nada. Es que va a explotar. No, mira. Ni siquiera. Ni siquiera. Es que va a explotar. Triple moto. Que locura es esta. Mira. Alberta. Pegar a la cara. Y se roba un Walder. No se puede robar una cosa peor que el Walder. Bueno señor. La moto. Le falta uno. Falta uno que supongo que sea. Da igual ahora mismo. O sea. Que tiene el minero. Que tiene el minero. Un minero. Y si. Ah verdad. Vale. Da igual. Es que mira. Mira que. Que daño orbital. Son doce. Con la Evo. Llega. 9 con la Evo. Lo que decía es que no puede pegarle con asalto. Llega. Es que no hace falta. Que triple moto es un. 6 de daño extra. Que barbaridad. Que barbaridad. Ay que burrada. Uff. Y solo con un hechizo de Ceres. Imagínate. Y sin asalto. Exacto. Madre mía. Con asalto. Hubiera sido 22. Lo tendría ya cargado. No. No. Quizás le faltaba. Le faltaba. Sí. Yo creo que le faltaba una. Una más. Ahí está. Ahí está. Entonces no podía perderla.